Música Dar la gracia no solo por haberme invitado, sino probablemente porque esto me ha permitido poner en limpio, cosa que muchas veces pensamos, que las tenemos ahí, pero que solamente cuando nos escribimos resulta que son incongruentes y quizá voy a dejar esa incongruencia tal cual está, tal cual la tengo en mi cabeza, para dejarla aquí simplemente para que la quiera escuchar y si queremos luego lo podemos hablar. Yo creo que, y voy a empezar con una obviedad, con una obviedad que luego decimos, que esta crisis, este momento de crisis nos está sirviendo, nos debería servir para cada uno de nosotros para repensarnos a nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos decimos, todos estamos hablando de estos tres días que está durando este ciclo, estamos hablando de qué acciones tomar, de hecho incluso estamos hablando sobre la acción directa de la sociedad. Yo realmente, como nos decía antes Luis, nos decía Luis que quizá se sentía al barbillo de la partida de poco, yo también me siento un poco así, pero quizás más que eso lo que me siento es un minón. Esta fotografía me acompaña, me ha conocido muchas de mis compañeros, me siento un minón de recabuardo, un minón de secreta detrás. A veces pienso que soy un poco cobarde en ese sentido, pero es lo que soy y como tal, pues así lo que eso no. Soy un minón y quizá algo que me dedico en mi vida es a mirar y hacer que los demás puedan un poco mirar. Y lo hago, pues cuando me encargan un trabajo, en unas clases, soy profesor de la escuela de la arquitectura. Yo siempre digo que no enseño arquitectura, eso es impensable, imposible además, ¿no? Lo que trato es de que mis alumnos sean honestos. Y la honestidad empieza un poco, de alguna manera, en este saber mirar. Dice por la Oster que, bueno, lo que vemos, lo que tocamos, la fisicidad, es lo que nos aparece siempre, ¿no? Nos gusta, la amamos, la queremos, pero lo que nos interesa a las personas es esa otra cosa que se llama la chispa divina, el alma. Pero claro, eso no se ve, eso no lo podemos tocar, ¿no? Pero dice que hay un punto, hay un sitio de nuestro cuerpo, de nuestra parte física donde eso sí lo podemos ver. Y eso está en la mirada. Bueno, pues ese yo creo que es el punto fundamental en el que quiero hacer, estoy intimidado sobre las cosas. No, por supuesto, que en ningún momento quiera hacer esto es portable de ninguna de las maneras. Es simplemente mi reflexión, es subjetiva, sesgada, pero como digo, un poco mía, ¿no? Y voy a empezar, voy a hacer esta pequeña intervención, ojalá de verdad sea pequeña, desde dos puntos. Uno, acerca del poder. El poder que se manifiesta, por supuesto el poder podríamos estar hablando, bueno, digamos, estos tres días, pero, por supuesto, es de lo que se está hablando constantemente por parte de la sociedad, ¿no? Que es el poder en el que consiste, como lo analizamos. A través de dos de mis filósofos preferidos, los filósofos y escritores, que son Michel Foucault, que es una materia de adón, yo diría que tenemos tres tipos de poder, así, amigo, de pronto. El poder impositivo es el que, bueno, yo creo que aquí estamos viendo, como reaccionando uno sobre el otro, o simplemente empezó con un bate, con un basto, pegándole al inferior, ¿no? O al otro, ni siquiera al inferior, directamente al otro. Pero, digamos que estamos llegando a una sofisticación del poder, que el poder tiene que ver mucho con esa idea de la disfilancia, de la disfilancia escondida, de los datos que se tienen de cada uno de nosotros, con los colegios que se han estado haciendo referencia hace un momento, ¿no? A mí me da realmente pánico esta forma de poder, no visible, invisible, pero que realmente es detener. Yo a veces he soñado con ellos, algo que realmente me afecta mucho, porque está, digamos, de una manera sutil, cayendo sobre nuestras cabezas, ¿no? Pero hay una que, digamos, que es peor todavía, que es la más sofisticada de todas y es en la que estamos. Y quizá tiene mucho que ver con esto de lo que llamamos democracia. Hay una cierta reversión en esto que voy a decir, pero es el adoctrinamiento. El adoctrinamiento que todo poder político hace sobre todo lo que estamos aquí, sobre todo lo que estamos fuera, sobre todo lo que simplemente intentamos vivir. Y esta idea del adoctrinamiento, además, bueno, se camufla bajo ciertos conceptos, verdaderamente a veces pavoroso, ¿no? Como es la ciudadanía, eso que llamamos, el concepto de ciudadanía, la participación ciudadana, los canales de creación ciudadana, el sufragio universal, que es un supuesto poder ser pueblo, el estado de bienestar, la cultura de masa, los obstáculos. En esa cosa entreverado, como el jamón de bellota, ¿no? Donde se va infiltrando toda esta idea del adoctrinamiento, es la última, la más dura, la más cruel de las manifestaciones del poder y que, por lo tanto, ellos nos están poniendo aquí un manifiesto, ¿no? Y va mucho tiempo haciéndolo, pero quizá, como digo, a la que más gente que está en este momento. Y si por este lado, la tecnología nos ha fallado, entonces tengo que hacer un vídeo que explico, ¿no? Si por un lado, si por este lado, estamos hablando, son tres minutos, lo vamos a dejar funcionando mientras seguimos hablando, ¿no? Si por un lado está esta idea del poder, una amiga mía, una querida amiga, que es más fácil mucho tiempo, que ella confiaba en la humanidad, en el ser humano, no dejó en la sociedad, dejó en el ser humano. Pues fue que hizo un comentario naif, pero yo creo que es verdad. Y no lo digo porque fue una idea nostálgica o una idea que no vuelte, que creen en la humanidad, sino por simple estadística. Es decir, el ser humano, el ser humano total o único, ha sido, o ha intentado siempre, que cada vez que el poder ha ido avanzando en estos sentidos, ha potido a camuflarse bajo ciertos símbolos de invisibilidad. Y a mí me sigue pareciendo muy importante esta forma de creación del ser humano. Esta es una película de Masolini, una de mis artistas más incrovertidos, artistas, filósofos más importantes del siglo XX, creo que a nivel de novia germán, es de artistas que todos podemos conocer. Y voy a hacerlo a través de, primero, que este corto que forma parte de una película, es un corto que se roda en el 68 y forma parte de una película que se llama Amore Radia. Y es la secuencia, se llama la secuencia de la ciudad de la institución en el campo. Es decir, es una obra que se basa fundamentalmente en la parábola de la tierra, del Evangelio según San Mateo, y en la idea de la culpabilidad de los inocentes, de vivo rey. Es decir, lo que pone en manifiesto fundamentalmente es cómo los que nos creemos inocentes, o los que piensan que son inocentes, que esta crisis no la han hecho nosotros, que no la han hecho los demás, que todo este cosa que nos ocurre es de otro, porque nosotros no estábamos metidos en toda esta historia, al final Dios en la parábola, y por supuesto Pasolini en esta película, acaba matando al inocente, porque los inocentes no tienen ningún derecho, por supuesto, a la parábola, ningún derecho a vivir. Por un lado parecía que ser inocente era la fe que Jesucristo hablaba a los inocentes, pero resulta que el inocente, el que piensa que no es culpable, el que piensa que por él no va la cosa, realmente es tan culpable como aquellos a los que no se han hecho. Y como tenemos que constar una forma de las aproximaciones a las que quería ya contar, prácticamente la que queríamos. Y volviendo al único sitio, para no hacer esto demasiado largo, digamos que Pasolini en 1968 escriba una carta a su alumno, a su alumno, a su alumno, una carta en la cual le cuenta que sale una noche con su otro amigo María a dar una vuelta a las cercanías de Bologna y le va narrando cómo después de haber pasado la noche en un prostíbulo cercano, se tienten y se tumban en un pequeño montecillo en las afueras de la ciudad, en esa oscuridad, en ese momento de la madrugada donde no hay luces y empiezan a descubrir pequeñas luciérmicas que aparecen por ese borde. Yo creo que siendo un poquito listo y sabiendo quién era Pasolini, a qué se estaba refiriendo con los luciérmicas, esos pequeños bichitos, esos pequeños bichos que tienen esas pequeñas luces que simplemente por el día no son nada, pero que por la noche se iluminan y van lanzando destellos de deseos de los unos hacia los otros. Es la manera que tienen de comunicarse en esa noche. Pero en 1975, casi 40 años después, y nueve meses antes de morir, publica un artículo de Mollegor que se llama La desaparición de las luciérmicas. De ese momento eufórico pasa al peor y al más triste de sus momentos. De hecho, Mollegor muere muy poco después. Lo que dice es que en esa época del fascismo, en 1931, el fascismo no pudo acabar con las luciérmicas. Sin embargo, el nuevo fascismo, ese fascismo de la sociedad del consumo, de la televisión, de los medios de comunicación de masa, con sus grandes cañones, intentaban iluminar esas luciérmicas. Los luciérmicos no se ve si no se ve la curiosidad. A mí me parece realmente triste ese momento en el que se llega. Pero en esa confianza de la que estoy hablando, de cómo creo en el ser humano por estadística y por otra cosa, entiendo que esta puñetera crisis que nos está avanzando a todos, es ese momento en el que los focos de ese poder están apuntando hacia otro lado. Decía Luis hace un momento cómo la gente de Aceler realmente está haciendo elogio verdaderamente de su manera de actuar más allá de lo que le puedan dar a los demás. Yo creo que eso es precisamente el que los focos se apagan y la luciérmica vuelve a resurgir. Esa luciérmica que quizá tenga mucho que ver con esto. Y probablemente con esto también. Yo quiero mirarlo un punto más cerca, no quiero mirarlo tanto como una especie de masa, sino desde la individualidad de toda masa de Aceler que ha hecho que me ha interesado la única manifestación a la que he ido es que luego se disolvía y no formaba ningún lobby de poder, como creo que en este momento está Aceler. Y probablemente me estoy equivocando, pero lo estoy viendo así. Lo que me gustaba de aquello era que era una pequeña suciérra que aleteaba, manifestando su deseo de los unos hacia los otros. Y si miro otra vez desde esa perspectiva, si vuelvo atrás otra vez como Mirón que soy, como Bayón que soy, voy a referir a la visión, a una visión un poco más a largo plazo, atendiendo a lo que es López-Larillana en su libro, bueno, en todos ellos hace referencia en el mismo barco y en Esferas, hace referencia al sujeto, al sujeto que está un poco lejos, un poco alejado de la idea de la jerarquía del imperio y evidentemente también de la cohesión de la obra, que es un poco a lo que creo que se está acercando en el infierno en este momento. Creo que vuelvo a decir que es mi persona esa cohesión de la obra y él habla de algo que se llama el atomismo normal, de una especie de condición de insularidad a la que refiere directamente como condición del ser humano, o casi la definición del sujeto contemporáneo. Quiero de alguna manera pensar que eso es por él que además sí hace una especie de visión trágica y crítica y habla de que el ser humano realmente va a vivir en sus apartamentos de hecho ya prácticamente en el mundo que yo no lo he civilizado o por eso y se va a reunir en los estadios en esa cualidad entre el individualismo atroz y la reunión masiva de esas órdenes. Yo quiero pensar que hay un estadio intermedio pero sí creo en la individualidad ya no sé si creo sino que simplemente en esa cosa alejada lindona estoy viendo que la humanidad va un poco hacia allá y lo veo cuando tú estás hablando de Sevilla y de la gente joven yo veo a las señoras de 80 años en Latinoamérica cómo se unen para tener una casa para tener una vivienda decente y cómo están salen con sus nietos a la calle y cómo se organizan para que estas cosas para poder tener lo más básico y lo veo no solamente en Latinoamérica lo veo en la posta que la gente es la gente joven pero existe en las favelas de Sao Paulo en Haití cuando ha podido estar en Gracia es decir en muchos lugares y no solamente tiene por qué ser la gente joven sino que es una condición del sujeto en definitiva yo lo que quiero es apelar a esa individualidad pienso que si la democracia en su momento unió el voto a la mujer pasó a dársela a los negros a prestar una cierta atención a los minorías el paso siguiente de la democracia debe ser para mí y creo que es así atender esas individualidades individualidades que entiendo que deben ser responsables individualidades militantes no sé cómo se coordina ser militantes o no no hay algo de eso que me suena que tiene que ser que por ahí una individualidad viva y activista construida fundamentalmente como una especie de inteligencia de inteligencia de inteligencia de inteligencia